También hay desfiguros, esta mañana hubo sesión en el ayuntamiento y no obstante todo lo que se ha venido ventilando del fraccionamiento del lujo del molino en el sentido de que le adeuda al municipio 275 millones de pesos, que se dicen fácil, en obligaciones que no ha cumplido, obligaciones que todos los fraccionadores tienen para poder conectarse a los servicios municipales, tener las vialidades, resolver las sobrecargas que producen estos nuevos desarrollos, en las vialidades ya existentes. Bueno, pues no obstante que no paga 275 millones, que es un fraccionamiento del lujo de 600 hectáreas del tamaño de la mitad de Silao, hoy los regidores de León, una parte de ellos, la mayoría, decidió regalarle otros 21 millones de pesos para pagar afectaciones que le correspondían al molino en el distribuidor vial Benito Juárez. Fernando Velázquez estuvo en la sesión del Cabildo y bueno, fue testigo de este nuevo desaguisado del municipio de León, de sus regidores. Pues desaguisado para la mayoría, pero para los del molino, vaya que fue bastante buena decisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Así es, el día de hoy finalmente se libera un tema que hay que recordar que desde marzo de este año, aun cuando Bárbara Botella era la alcaldesa aquí en León, se había sometido, bueno, se había revisado en el Comité de Adquisiciones, ahí había sido aprobado por mayoría, tres votos a favor, incluido el del tesorero y dos en contra, que es el voto de Eugenio Martínez y Alejandro Kornhauser, pero este asunto no había podido ser subido al ayuntamiento porque no iban a contar con los votos suficientes para que fuera avalado. Entonces, incluso por ahí en Zona Franca reseñamos cómo Bárbara Botella había intentado presionar a algunos regidores para sacar este asunto antes de irse, finalmente no lo logró, pero es hasta ahora, tres meses después, que el ayuntamiento con los votos del PAN, el voto también de regidores del PRI y el regidor de Nueva Alianza, pues logran sacar este pago de afectaciones, 21.200.000 pesos, lo que vamos a pagar los doneses para pagar las afectaciones de dos predios que suman 3.100 metros cuadrados, estamos hablando del precio de 6.880 pesos por metro cuadrado. ¿La zona para hacer vialidades aledañas al molino, gasas o...? Es una parte que está... Aledañas al distribuidor. Exactamente, aledañas a este distribuidor en el Boulevard Cloutier y Morelos. Y bueno, finalmente, por ahí vamos a escuchar el audio de Alejandro Kornhauser, que antes de que se sometiera a votación este asunto, pues señala la importancia de que primero debió haberse tomado en el cabildo el tema de las obligaciones que tiene pendiente el molino, estos 275 millones de pesos, antes de seguirle este cuento de nunca acabar, ¿no? Que pasan administraciones y el molino sigue haciéndose de favores. Entiendo que el distribuidor vial es importante, no puede detenerse porque el molino no pague, el municipio puede pagar esos 21 millones de pesos y agregárselos a la cuenta del molino. Es decir, ya no me debes 275, ahora me debes 296. A veces se pagan especies, se pagan terrenos, se pagan otro tipo de cosas, pero ¿por qué regalárselos? ¿Por qué subsidiárselos? ¿A qué particular de León que vaya al ayuntamiento a decirle, oiga, subsidíeme mi obligación, no sé, de pagar el predial, de pagar el agua, se le da este beneficio a nadie, no? Digo, quiero mencionar que estos 21 millones sí van a estar todavía a cuenta del molino, pero son dos temas aquí. Uno, el precio a lo que se pagó, digo, 6.880 pesos por un área que es considerada como área verde incluso, y dos, el hecho de que precisamente se sigan concediendo estas obligaciones a cargo del municipio, sin que el ayuntamiento todavía fije el valor total de todas las obligaciones, que no son pocas, que tiene este fraccionamiento. Es un trato de excepción. Exactamente. Vamos a escuchar a la entrevista del regidor. Sí creo que es importante que dejemos como municipio, administraciones van y vienen, y seguimos nosotros cubriendo con el presupuesto que nos encomendaron los leoneses, cuida, obligaciones que no nos corresponden, y vienen a salir beneficiados nosotros constantemente. Yo quisiera solicitar, urgirlos, hace casi un mes o poco más, en la comisión del IMPLAN, se aprobó por unanimidad la cuantificación que hay con respecto a las obligaciones del molino. Sí creo que es muy importante que esto suba ya al pleno del ayuntamiento, que quede ya en firme, como algo que este ayuntamiento hizo y dejó en claro, para que dejen de estarse burlando, en este caso, la gente o los desordenadores del molino, de las obligaciones que le corresponden. Bueno, pero esta posición fue la que perdió. Ahora el voto del PAN. Ahí ya se resuelve o empieza a resolverse el tema de Santana del Conde. Hoy queda incluso. Hoy ocurre el voto panista. Me parece un trueque, ¿no? Sí, de hecho, lo que de manera extraoficial se había comentado, ¿no? Que a cambio, precisamente, de sacar adelante el tema del parque industrial, a cambio el PAN habría de votar a favor de esta liberación de afectaciones. Entonces, ahí está interesante ver qué es lo que sucede luego, porque también cabe mencionar que hoy ya fue modificado el acuerdo de ayuntamiento para el parque industrial que va a desarrollar BANTERRA. Exactamente. Hoy ya queda todo listo para que BANTERRA acredite lo que tenga que acreditar, los terrenos que tenga, y finalmente el martes, en desarrollo urbano, se autorice la traza. Ahora, me llama la atención una cosa. Sin duda, BANTERRA y el parque industrial Santana del Conde son importantísimos para la ciudad. Nadie lo discute. Es un negocio privado, pero al fin de cuentas va a tener un beneficio público. Está, además, el amarre de Michelin, que muchísimos estados… No, y nada que ver con lo de Colinas, ¿no? Lo que sucedió… No, y muchos estados del país quisieran que esa planta estuviera en su territorio. Claro. Pero que el PRI, o en este caso la fracción barbarista del ayuntamiento, y el alcalde Villasana, decidan que lo que hay que intercambiar a cambio de destrabar Santana sea 22 millones de pesos por el molino, me parece un despropósito, porque se beneficia muy claramente a un particular donde ahí sí no hay ningún otro, no sé, respaldo a una cuestión citadina importante. No es el distribuidor vial. El distribuidor vial ya va. Si se va a realizar, yo va a tener un relampaguee, la mayor parte de la inversión es federal, ya se hizo. 22 millones de pesos no lo van a detener en las afectaciones. Pero que sea en la parte del molino la que se está optando por intercambiar por el destrabamiento, me habla mucho de las prioridades de la administración que está terminando en León, ¿no? Sí, y el PAN realmente justifica así su voto, ¿no? Diciendo que no se elimina esta obligación del molino, pero que era urgente destrabar estas afectaciones para que el distribuidor vial pudiera seguir desarrollándose. Pero, ojo, cabe mencionar que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mencionado una y otra vez que el proyecto no se pone en riesgo y no, digamos que puede trascender en administraciones y puede todavía superar estas pequeñas trabas. O sea, no es de que si no liberaban estos terrenos ahora, no se fuera a realizar el distribuidor vial, pero vamos a escuchar lo que dijo el regidor del PAN, Alejandro Elna. Es simplemente por la extrema urgencia que representa ahorita no parar esa obra, el que se vean seriamente perjudicados los leoneses por el diferimiento de esta obra y la pérdida de recursos que ya están asignados de la Federación. Creo que ese sería un daño mucho mayor y por lo que estuvimos platicando con el licenciado Nacho Navarro, que es el experto en temas jurídicos y al que le tenemos mucha confianza, no hay ningún riesgo, como lo ha estado manifestando el síndico Eugenio, de que esas obligaciones se vean canceladas por el pago que hace directamente el municipio. Bueno, pues quién lo viera, los regidores del PAN avalando un compromiso de Bárbara Botello tres meses después de que se fue. Sí, finalmente esta decisión, hay que subrayarlo, lo aprueban Barbaristas y el PAN. Panistas. Porque hubo regidores del PRI antibarbarbaristas que no estuvieron y el Partido Verde también se sumó a los que estaban en contra. Muy bien, la información ya está en la página de Sonar. Así es, ya está. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.